O sea que el otro no te lo graba directamente. Ahí estamos grabando. Bueno, ahora sí. Sí, sí. Bueno. Sí, por favor. Entonces vos decís directamente entrar con el... Ah, con el de boceto. ¿Me dijiste? Por eso. Ah, perdón, perdón. El dibujo. Entonces con el primero, está bien, está bien. Sí, sí. Como hablar un poco de la primera parte. Bien, bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rapidito. O sea, donde ven que no entienden, lo dicen, pero es muy simple. Vamos a trabajar entonces con lo que era una breve reseña del dibujo técnico. ¿Por qué decimos que es del dibujo? Dibujo técnico. Y pasamos a un nombre mucho más extenso y más complejo que es el sistema de representación. Donde estamos hablando de dibujo técnico. Entonces vamos a ver eso. Cómo se lo tomó en el tiempo a eso. Espérate que tengo un problema. Y para comenzar, tendríamos que decir, los que han hecho el curso han visto esto y lo han visto mucho más rápido. Pero bueno, la idea ahora es hacer todo, toda la unidad. Y hay que decir que la primera manifestación en que el hombre empieza a dejar algo expresado, es de una manera gestual, de una manera oral, cuando ya conoce lo que es el habla, o sea, tiene todo un vocabulario, de una manera gráfica, cuando ya se genera y se inventa la escritura. Y cuando es gráfica, es cuando él, digamos, es escrita cuando tenemos la escritura. Y gráfica es a través de lo poco que uno puede ir dejando plasmado. Y entonces, la interés oral a esa gráfica es que aparecen estos primeros símbolos. Y es como se daba que había una cierta manifestación de la expresión del hombre de lo que él quería decir. Y lo primero que dijo fue a qué se dedicaba, o qué es lo que hacía él, los primeros hombrecitos estos de las cavernas, eran justamente los que marcaban en las pinturas esas que hay como de antecedentes, que son las pinturas rumpestres, es lo primero que conseguimos y que hemos encontrado. Y que ustedes saben que están las pinturas de Altamira, o sea, las cuevas de Altamira, que son en España. Y hay distintas manifestaciones, y hace poco, o sea, mucho más reciente, las cuevas de las manos, acá en la Argentina, al sur. Y bueno, allí hay registro de las manos de los hombrecitos, y se toma que son casi de la misma época en que generaron estas de Altamira, que eran las primeras que había como antecedentes. Y entonces, el hombre lo hacía. Se expresó gestual, oral, gráfico y escrito. De esta parte escrita y gráfica, podríamos decir que salen los símbolos. Y esos primeros símbolos, sin tener ninguna introducción ni nada, después dejando manifestación a través de él, esculpir en la piedra, de rayarla con otra piedra, o sea, de ir manejando cómo la iba a representar, ha dejado animales que hacían a su vida diaria, cómo los cazaba, cómo se proveía él del sustento, de su alimento. Y entonces, el hombre lo que salía, la mujer estaba adentro de la cueva. Y vieron que muy pocos se comunicaban, ¿verdad? Porque no tenían todavía desarrollado nada. Y eran a veces unos primeros sonidos, luego de que fueron nectográficos, unos sonidos guturales, hasta que fueron armando lo que fue la escritura y el vocabulario oral, o sea, cómo uno expresaba la palabra. En el tiempo, poco más acá, aparecieron en las civilizaciones egipcias, como si han dejado una manifestación muy clarita, de lo que eran los jeroglíficos. Los chacos jeroglíficos eran símbolos que ya combinados podían dar idea de toda una expresión de lo que querían manifestar en esas épocas los egipcios. Y llegamos a hoy con una manifestación que puede ser, en este tipo de expresión, como pictórica, donde podemos dar muchísima información, pero que, bueno, tiene toda una inclinación que está usando otros sentidos que no solo la visión, ¿verdad? Siempre que hablamos de situaciones así pictóricas o artísticas, hay toda una parte subjetiva que se suma a eso, que hace a la imaginación, a cómo lo percibimos, a qué sensaciones nos dan diferentes colores. Entonces, es como distintas manifestaciones en el tiempo y que todas han sido para expresar algo que en algún momento ha sentido alguien y la necesidad de dejarlo como antecedente. Entonces, esta representación gráfica era el lenguaje universal que teníamos para dejar algo plasmado de lo que queríamos expresar. Y en el caso de lo que es la expresión gráfica que nos ha servido como comunicación, esta que nos está interesando a nosotros, es buscar entre la gente que tiene competencias para usar este tipo de dibujo y llegar a los sistemas de representación y usarlos como un medio, como un lenguaje de comunicación, están los ingenieros y los arquitectos que usan esa expresión gráfica como una comunicación ¿para qué? Para expresar las ideas y los proyectos que tenemos. Entonces, nosotros podemos decir que tanto los ingenieros en este lateral de la hoja, como los arquitectos que tienen más frecuente tratamiento de este tipo, expresamos lo que queremos decir. Los ingenieros tienen una amplitud en lo que hace a esta parte que no hay mucha subjetividad que ponerle. O sea, esto es entenderlo o no entenderlo porque viene todo un proceso, en este caso más que es digitalizado, donde están aplicando algunos programas para llegar a la solución de algún tipo de problemas. En este caso está expresando también de manera digital todo lo que hace a sostener aparentemente una plancha de una, como si fuera esta, esta losa, cómo se sostiene respecto de lo que es los parantes de estos o pórticos y cómo ayuda con estos tensores que son tipos de donde se cuelga y colabora con tener toda esta fuerza con dos pórticos acá. En este caso estamos viendo que hay más información de lo que dice acá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, tomándolo como una vista que se ve desde arriba, ustedes después van a tener familiaridad con esto, pero es como si estuvieran viendo desde arriba una situación como esta, pero con más detalles de qué pasa en el entorno. ¿En el entorno cuál? El piso, por ejemplo. Fíjense que tiene acá todo un movimiento generado que si nos vamos a poner y sabiendo de qué hablamos, podemos detectar o deducir que son cotas de nivel. Entonces, yo sé que esto es una plancha, una plataforma, puede ser un puente, puede ser un puente, puede ser una obra, un edificio, pero fíjense, acá abajo lo tengo visto de frente. Ah, y es el mismo, sí. Fíjate vos que es el mismo. Y me va dando información de que tiene una base, está construida en piedra, donde eso se asienta, y tengo acá como dos dados grandes de piedra, y qué otra información, esa piedra llega a un nivel donde están las cotas, que son estas de nivel, que va a unir todos los puntos que tengan la misma altura, y que me pueden servir a mí para delinear una cota de nivel. Y voy a tener otra información que va a hacer que cada canto esto va a tener unos soportes que me van a servir a mí como para decir, bueno, esto que sale de una parte que hay tierra y donde tengo apoyo porque estoy sobre un nivel que acá lo puedo encontrar, este nivel que hay acá abajo no llega como si esto fuera una cresta de algo que está creciendo, la cresta está de aquí y de acá, y acá está quedando toda una gran depresión, José la está siguiendo, de arriba, hay como una depresión en el medio en cuanto a lo que son las cotas de nivel, en la que está de la planta. Ahí está, claro, si nosotros quisiéramos apoyarla, eso veríamos que no llega ahí el terreno con el nivel que estamos buscando, entonces hay como una depresión, mientras que las otras son dos crestas que se ha hecho ahí para apoyar. Y entonces yo puedo tener información de esa vista o de la vista de abajo y lo que son, digamos, lo que sirven como para resistir los pesos, lo que sirve para decir, bueno, todo lo otro está apoyado, lo otro está libre y ahí es donde justamente puede estar pasando alguna cosa y eso puede ser un puente tranquilamente. Pero bueno, es toda información que yo leo a partir de los gráficos, ¿verdad? Y que no son solo líneas, esos gráficos acá me dan símbolos, líneas, y me están dando cifras, si nos hiciéramos un zoom, tendríamos que ahí hay cifras respecto de la cuota de nivel, respecto de la separación de los soportes que tienen que aguantar todo el peso, o sea, hay un progresivado, acá hay un eje, más cercano, hay un eje que también me están diciendo algo, claro, entonces hay un eje general que puede decirme que los dos lados son simétricos, en cuanto a la conformación, me puede, o sea, hay mucha, mucha información, esa información es gráfica, es lo que tiene justamente que incluye símbolos, líneas y cifras, es universal porque todo el mundo reconoce y lo identifica, todo el mundo que está en este campo del dibujo técnico, o sea, nosotros como arquitectos me puse primero el burro adelante, y los ingenieros como el INGE y los futuros ingenieros como ustedes que están estudiando, pero estamos siempre en ese tipo de comunicación, en ese tipo de expresión gráfica, y es preciso, o sea, el INGE cuando hace este trabajo él, si lo hace, no puede traer de su archivo personal o de su capricho hacer una representación de algo que no esté normalizado, porque entonces no va a servir, en cambio, si él cumple con todas las normas, esto entra perfectamente como para que sea preciso, estricto y se lo pueda entender o interpretar por parte de cualquiera que esté en los campos de aplicación de esto, o sea, ingenieros, dibujantes técnicos, arquitectos, hasta agrimensores, ingenieros agrimensores, ingenieros hidráulicos, o sea, todo lo que tienen que ver con la especialidad del dibujo técnico, ¿van entendiendo desde allí? Sí, profe. Bueno, entonces, pasala José, no sé si vos querés agregar algo, José. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, digamos, cuando hablamos de lo que es los sistemas de representación y sobre todo de forma global dibujo técnico, nos tenemos que acotar estrictamente a lo que expresan las normas que llevamos adelante, porque es nuestro lenguaje de expresión, nosotros nos expresamos, se los comenté en la clase pasada, buenísimo, buenísimo, existe toda la norma. Sí, sí, le comenté que a la hora de expresar nuestras ideas, nosotros lo hacemos a través de dibujos, gráficos, que lógicamente después van a tener un respaldado a través de normas, ¿no? Porque, digamos, lo que ellas dibujan, lo que ellos van a dibujar el día de mañana, lo tiene que interpretar un ingeniero que esté en Buenos Aires, un Rosario, ¿no? Estamos hablando del mismo lenguaje de expresión. Sí, y si no, ya lo pasaríamos a un internacional como las hizo y podríamos decir que es global, es mundial, ¿no? Universalmente reconocido. ¿Y qué pasó con esto en el tiempo? Y bueno, decimos, ¿cómo fue evolucionando? De este hombrecito que fue el primer testimonio, acá vamos a dar grandes saltos en la historia, no nos vamos a perder en una historia minuciosa, vamos a ir dando saltos en el mundo. Claro, muy sintética. Y entonces decimos, de la prehistoria que ya hay muchísimo hasta el renacimiento, tenemos el siglo XVI, XVII, años 1700, años 1600, 1700. Entonces decimos, había en la prehistoria, digamos, antes de que se empiece a registrar todo lo que es este año anterior, y pasó toda la edad media también, hasta el renacimiento. Y entonces dice, están los escasos testimonios, las pinturas que eran inacabadas, o sea, a veces una, o por el tiempo también se puede haber deteriorado, pero lo que se descubre es que estaban en algunos techos, en algunas paredes de las grutas, donde dejaban que allí se protegían, y daban idea siempre de lo que era el movimiento del hombre este en su sociedad, en el mismo, lo que sería su tribu, su familia, su clan. Y de allí pasó hasta que en el renacimiento se dan los hechos más importantes, y es cuando el método llega a ser ya lo que le preocupa a todos en esa época es todo lo que hace al hombre, a la filosofía, de dónde sale este hombre, que es un hombre que tiene unas medidas, y ya les interesa representar las cosas, y les interesa dejar antecedentes, y justamente la realidad tiene que estar representada lo más fiel posible, porque es el momento en que se preocupa la gente, y es donde hay mayor manifestación de lo que son las artes en general, todo lo que hace la pintura, la escultura, la arquitectura, entonces, decimos que allí hay un hombrecito, Leonardo da Vinci, que es el que resalta más, y que él va más allá todavía, o sea, el que nos define todo, después lo vamos a ver, es el que da el método para decir, che, mira, yo puedo hacer cualquier cosa que esté en el espacio, te la puedo traer, y dibujártela en un plano vertical, o en un plano horizontal, para que vos navegas, y yo te doy el método como lo hace, y ese fue ya un ingeniero, un tipo que fue de avanzada, pero un poco después, mil, cuánto estaba Gaspar, después sale, ¿no? 1885, claro, sería unos 300 años después, y dijémonos que este hombrecito que recién empezaba y que se dedicó a todas las artes, o sea, trabajó en pintura, escultura y arquitectura, porque ha pintado desde, y ha hecho monumentos, desde, un genio, claro, trabajaba máquinas militares, primer tránsito, hacía trabajos militares, este Da Vinci ha trabajado con todo y fue uno de los primeros que detectó que se podía dibujar una cosa a partir de verla, uno le ve dos líneas, o sea, dice, uno ve una dimensión y una de alto, un ancho y un alto, no puede ver más y hace una cosa que es plana, pero ojo, si un más cuando le gira un poquito nomás y quiere ver para el costado y ve más allá de lo que es un plano, lo ve en el espacio o lo ve tridimensional, ojo, dice, ahí ya tenés como en perspectiva y este tipo, este hombrecito en esa época hizo tanto que ya empezó que después ustedes lo van a estar viendo tranquilito, lo amplían y van a ver que acá ya trabaja con algunas líneas que son fugadas y dan idea de una tercera dimensión y es él el que en ese momento ya hablaba de lo que era, podía ser una máquina para volar, o sea, que se levantaba en vertical y de allí tomaba vuelo a una altura de la tierra y bueno, desde el nivel de piso, y él generó los primeros croquis completos porque los hizo hasta con medidas de profundidad de lo que sería un helicóptero, bueno, el tipo era un tipo muy, muy avanzado, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a lo que sería hablar del dibujo en sí, porque esto era muy rudimentario, ya no era que había leyes ni nada, con el tiempo se fue afinando, nosotros descubrimos que tenemos un dibujo que puede ser el artístico, aquel que decimos te da idea, pero les tenés que sumar sensaciones, imaginación, qué sé yo, algunos le dan hasta el color frío, el color más cálido, ciertas cosas que le va dando y les va generando el verla la pintura, ¿verdad? Y si esa pintura tiene relieve y tres dimensiones mucho más, pero por ahora digamos que va más allá de lo que uno ve y agrega otras sensaciones que son a través de lo que se va sintiendo la persona. Mientras que hay un dibujo que no pasa por ese lado y es el dibujo técnico, es un dibujo que ya pasa por expresar en una o dos métodos, con uno o dos métodos, expresar formas, dimensiones lo más exacto posible y no solo expresarlas sino que representarlas en distintos planos y que yo los puedo transmitir y hacer que eso se divulgue y se publique. Entonces, este dibujo técnico es por donde vamos a ir nosotros, cuanto más rico sea todo lo otro mejor, pero el que nos compete a nosotros es este dibujo técnico. De formas en general, fíjense abajo, yo no sé si eso es un tanque de agua sobre una piecita que lo sostiene, no sé si es un edificio que lo de abajo es como un arco y tiene las medidas del arco de triunfo y tiene un cilindro arriba, no sé qué es, pero yo sé que es una forma que tiene medidas, que tiene unas dimensiones que hacen a las patitas que lo sostienen y que tiene un gran cilindro arriba que es hueco, en principio parece que es hueco o es una tapa, yo tengo que indagar y ver de qué se trata eso y fíjense que me está dando información del alto, el ancho y de la profundidad que en otros casos como el plano que tengo al lado es un plano bidimensional que ya es más estricto y más exacto de lo que puede ser la parte de abajo que no lo veo jugado, lo veo en dos dimensiones pero estoy siendo con una exactitud y una precisión que no se tiene que, digamos, de eso a lo que está hecho no debería haber pero nada de diferencia, tendría que ser tal cual y ya cuando tengo dimensión de lo que son los anchos de estos muros y tengo dimensión de lo que son las aberturas yo lo tengo más preciso todavía y puedo decir si es de material cuánto mide esa con mayor propiedad todavía, ¿de acuerdo? O sea, estamos por esta rama que nos quedamos nosotros y es el dibujo técnico y acá está el señor este que decíamos con José el ingeniero Gaspar Monge del 1746 fíjense finales del renacimiento 1818 y ya está entrando en la era industrial en la era donde ya las fuerzas se tienen que empezar a ver seriadas y las tenemos que ver de toda forma las tenemos que dejar asentadas publicarlas y empezamos a hacer con el tren y con todos los vehículos que hay con todo lo que es la era industrial eso ya hubo migraciones en distintos países entonces que esto tiene que ser como un antecedente pero ya estudiado ¿sí José? No, no para la próxima Ah, perdón y entonces dice ¿qué hace Gaspar Monge? Él tiene la gran fortuna de delinear sobre el estudio que tiene muy profundo y la geometría analítica tridimensional dejar todo un tratado sobre ese tema y dejarnos el método que lleva su nombre para poder representar o sea un método que nos permite dibujarlo traerlo tal cual a cualquier objeto en la posición que esté en cualquier lado o sea en el espacio traerlo a un papel el papel ese decía yo puede estar en un plano horizontal porque me refería a que esté en un plano de dibujo si yo lo dibujo y se lo paro en un plano vertical o en un pizarrón si José nos quisiera dibujar eso con autocad o lo tiene en la pantalla de su notebook entonces permite verlo porque está todo el método allí de cómo va rebatiendo todos en un mismo plano pero donde se van a distinguir que hay planos verticales hay planos horizontales hay planos laterales y eso es lo que nos dio por fortuna para que se entienda y digamos un beneficio para todos los que trabajamos en dibujo técnico todo lo que hace el método de Mosh en particular o sea especificado al dedillo para que nosotros lo podamos manejar y los sistemas de representación en general es lo que iban tomando todo lo que fuimos diciendo desde el tiempo cómo son esas vistas algunas son vistas que son planas otras que son vistas con profundidad o sea ya en tres dimensiones y la suma de esas dos hacen a lo que tenemos que tener nosotros como que reconocemos nosotros que es la comunicación técnica o sea esa comunicación que se da entre todos los técnicos que estamos metidos en este campo del dibujo técnico y fíjense es uno de los pilares básicos son tres pilares básicos de lo que hace al ingeniero a lo que ustedes van a hacer con un título debajo de su brazo cuando salen de todo de esta facultad y han cursado todos los años han cumplido con la currícula entonces un futuro ingeniero está sentado sobre un pilar que es la comunicación técnica un compendio de estudio y de conocimiento sobre la física y lo mismo sobre la matemática y ese ingeniero es el que sabe hacer de todo después va a tener especialidades pero o agrandado nosotros que la materia que damos nosotros está siendo parte fundamental de lo que es esos pilares ¿sí? o sea ¿cuál es la materia? sistemas de representación ¿verdad? y es lo que hace a la sumatoria estas dos cositas que venían acá y venimos hablando de antes ¿se entiende esto así como un cuentito? parece estando dormido me parece no se entiende nada o si uno bueno seguimos esto es traído de los pelos porque es una cosa que fíjense los arquitectos estudian como tres años los ingenieros hace poco que han llegado a darlo en una materia en una asignatura que tiene una duración o un crédito anual porque antes eran dos años era dibujo uno dibujo dos bueno ¿cómo llegó a ser sistemas? ¿y por qué pasó así? porque en sistemas engloba todo eso y bueno aparte hay que reconocer que existen porque están desde el año 60 más o menos los sistemas computarizados que son todos estos sistemas que nos ayudan que son herramientas que nos asisten con la computadora para lo que hace al diseño en lo que hace al CAD y el CAM lo que hace la manufactura o sea poder hacerla a esa pieza o sea no solo verla diseñada sino que materializarla y la manufactura también asistida por computadores es lo que está también manejándose y en las partes de producción entra muchísimo con todo lo que tiene en tablas y matrices para poder llegar está muy estudiado y fíjense nosotros podemos decir que existe desde los años 60 la parte de computación que se ha sumado o de la digitalización que se ha sumado pero va a pasos agigantados respecto de lo que tomó todo el dibujo técnico y que apareciera este hombrecito pero asiste a todo lo otro o sea el que esté sentado acá no puede desconocer lo que hizo Mosh lo que son los sistemas de representación y si puede hacer uso de estas herramientas como el AutoCAD como el Inventor como puede ser el Revit todo lo que ustedes viven que va evolucionando y van sabiendo mucho más y si vamos a los cursos más altos solo lo van aprendiendo porque es como que agarraron esa disciplina que agarraron es como que se hicieron carne la disciplina que tiene el ingeniero de ir sumando por autoconocimiento entonces ya no va a esperar que alguien le enseñe el Revit como puede ser un arquitecto que tendría que tener una persona que le dé un curso o tenerlo como una materia el ingeniero ya después de que el arquitecto lo vio y lo manuse el ingeniero es como un idóneo como que alguien lo va a estudiar y lo puede aplicar pero de solo tomarlo y empezar a practicarlo y lo tiene eso porque es una persona que entre sus competencias tiene el estudio continuo puesto como que tiene que estar siempre sumando conocimientos actualizándolos y esa disciplina la tienen solo los ingenieros lo hablo como arquitecta yo reconozco que la tienen los ingenieros somos más perezosos los arquitectos en eso y este el ingeniero no el ingeniero va indagando todo y como está seguro de lo que es este sistema de poder digitalizar las cosas es que él busca y va siempre inquieto y va buscando más información y fíjense de los 60 a donde estamos nosotros ahora 60 años 65 años bueno justamente 61 digamos para ser exacto uno sabe que esto ha ido pero a pasos agigantados como se ha ido moviendo y hasta donde estamos llegando y entonces estos dos medios o estos dos lo que es el dibujo técnico y la herramienta esta del CAD hacen que convivan y se complementen con lo que hace a un dibujo técnico tradicional y entonces aparece la señora esta que está acá dibujando en un tablero que eran como los que se usaban en mi época porque hubo más viejos también o sea de antes se usaba por ejemplo todo un aparato acá que eran para transmitir una serie de ángulos y rayas que eran de terror para mí y bueno nosotros entramos en una época en que ya lo que era la paralela o sea esta regla que trazaba horizontales que era un avance muchísimo que a través de dos rieles que se los debe haber descrito el ingeniero cuando habló y bueno ya no es la regla teza de la cabeza y todo que tenía que andar sola sino que acá ya tenemos que tenía que andar con la mano en muestra llevándola aquí ya solita la podemos desplazar y podemos agregar algunos a esta vertical que le va a servir de apoyo en el caso de lo que es el trabajo de una de una gran sala de este trabajo de este tipo bueno se mezclan esos dos trabajos y está el señor que maneja datos estadísticos datos de plantillas cómo los lee cómo los puede pasar de qué manejarlos en qué idioma los va a ir consiguiendo y vamos a mezclar todo esto al que hace el autocad que también lo puede estar sacando acá o acá este señor que está acá y bueno eso es lo que nos hace a nosotros que podamos decir que es un avance tecnológico en permanente evolución perdón y que llega a la máquina que eso es importantísimo o sea el K de este el sistema de asistido por computadora nos da una simulación podemos llegar hasta simularla a la realidad o sea es como si hiciéramos una piecita más chico o más grande pero que nos están diciendo cómo se comporta tanto en el funcionamiento como para ir a verle partecitas distintas de su composición que tienen que ser revisadas o que tienen que ser vistas con más detalles en lo que hace al modelo cuando uno va a construir el modelo ya eso decir que yo lo puedo tener es como hablar de tener una maqueta pero esa maqueta la puedo ver con colores con diferentes formas con diferentes aberturas o sea no es solo una maqueta eso lo tienen muy bien desarrollado ustedes los arquitectos pero ustedes pueden llegar a hacerlo lo que pasa es que son tan seguros del trabajo del cálculo que a veces no se meten en eso pero nosotros para que la forma la podamos visualizar y quedamos tranquilos es muy importante hacemos una maqueta y después vamos a la simulación del modelo con el AutoCAD y todo lo que provee el AutoCAD que en este curso lo van a ver desde octubre y desde ya les voy diciendo ustedes tienen que demostrar ya esa inquietud y si tienen un tiempito entren a verlo entren a hacerlo porque algunos ya van a venir con algún conocimiento entonces no está mal que lo empiecen a ver y les va a terminar de ordenar todo el ingeniero cuando vea AutoCAD va a ser muy poco lo que va a dar pero teniendo una base es más rápido y entonces vemos que hay una persona en este taller de trabajo tenemos que reconocer que hay personas que piensan están con la nubecita y permanentemente pensando y están conociendo lo que era la teoría esa de la proyección porque tienen cierta experiencia en un dibujo común en un dibujo ordinario conocen todo lo que hace a los conceptos de diseño conocen lo que hace a Don Monge conocen a los sistemas los métodos o sea tienen toda una idea de todo esto y por otro lado estaría la máquina esta con su AutoCAD que prepara originales que tiene una serie de tareas pobres revisa corrige y almacena y le quita un poco de responsabilidad a este hombrecito que lo deja pensar tranquilo y todo lo que hace hacer preparar un original revisar que lleva mucho tiempo le despeja la cabeza a este hombre y le deja que piense tranquilo en eso y le da tiempo libre y le da calidad aparte y entonces hace una tarea que está realizada en el menor tiempo y con una precisión que es única o sea la mayor pero qué pasa la máquina esta el AutoCAD o el sistema más avanzado nunca va a reemplazar al dibujante técnico al que se sienta y piensa al que viene sumando conocimiento esperemos que no pero pero bueno es como una lógica por ahora los sistemas estos se arman a partir de juntar mucha información y procesarla o sea tenerla ordenada y decirle miren mediante esto yo quiero mediante este programa quiero que me trabaje en esto entonces le pide las tareas le da órdenes a la máquina la máquina cumple pero si yo no la he cargado por lo que necesitaba la máquina no me va a dar nunca lo que yo le pido y bueno José como decíamos necesitamos de la energía sí o sí o sea esa energía que hace que la máquina le podamos dar elón entonces nunca perdiendo bueno no sé si yo la clase pasa les comenté algo a los chicos nunca creo que les comenté en la clase pasada nunca perder la visión del dibujo el dibujo a mano bueno que ya lo vas a desarrollar un poquito más lo que es lo vamos a ir ahora rápido sí a ver voy a avanzar un poquito bueno acá empezamos bueno completo la idea esto de que la clase pasa les decía yo que nunca tienen que perder de vista el tema del dibujo a mano alzada y el croquis porque como yo les decía estando en la obra y transmitirle una idea tal vez al capataz y no tengan una computadora a mano lo van a tener que hacer sacar una hoja un capi y hacerle un croquis como yo les decía no van a tener tiempo a decirle al capataz de la obra o a quien quieran transmitirle una idea ya vengo ya vengo me voy hasta mi casa voy a tener la computadora pues no ahí en el momento ¿no? apelando a su a su destesa como dibujante bueno tendrán que hacer algún croquis con algunas ideas para poderla transmitir o te piden que se yo una reunión con los que están en la parte eléctrica porque no lo cierran y te dicen vamos a local de infecciones que ahí es donde se junta y vamos a definir una modificación para esto vos tenés una alta el que está a cargo de la obra tiene una alta responsabilidad y no me decís bueno mañana les traigo la solución pasada o déjenme que la vea no y no porque el de eléctrico ya le va a generar una demora depende de la envergadura del problema la situación que por ahí amerita que diga bueno mira dame un día dos días para que lo piense uno tiene un trabajo de gabinete pero hay cosas que hay que resolver en el momento para poder continuar con la ejecución de la obra y bueno ahí está la destreza del profesional de decir bueno mira saco una hoja un croquis bueno mira qué te parece si armamos la columna en este otro sentido y la encoframos de acá de allá apuntáramos de este lado pero con un croquis me explico o que haya fallado un material o algo o ha fallado un material como lo cambian como lo arreglan y eso son la gente que está por por debajo tú o sea la que está en obra y esperan la interrupción la situación por ejemplo la semana pasada hormigonamos un pavimento grande y bueno ya van a ver en los años que vienen la parte de hormigón hay que acerrarlo para que no se fisure entonces el capata me dice ingeniero cómo vamos a hacer cómo lo vamos a acerrar acerrar es cortarlo al hormigón y bueno rápidamente yo saqué una hoja le hice un croquis y le digo mira vamos a acerrar por acá vamos a tomar una distancia de tres metros de este lado entonces rápidamente yo le hice un croquis y se lo llevo pero en el momento o sea no tuve tiempo yo de ir a la la empresa a la oficina sentarme con el autocad dibujar los prolijitos para que el bañil o el capatá en este caso lo pudiera ver no lo tuve que hacer un croquis rápido decirle mira va a tener tal profundidad la grieta que va a hacer la fisura o el acerrado de tales dimensiones los paños máximos y listos entonces ahí está la destreza que usted tiene que con el tiempo ir desarrollando no es de un momento para otro bueno eso si si no que bueno por eso tiene que conocer todo lo que es el dibujo pero pero uno ya cuando piensa en que va a generar algo lo piensa primero verdad se lo hace este casi casi gráfico en la cabeza uno lo ve y cuando lo tiene más o menos visto recién lo empieza a plasmar en el papel es muy raro que salga así de la luz divina uno tiene que primero armarlo en su cabeza y después lo va a ir tamizando y pasando por todo lo que tiene de conocimiento pero lo tenés que imaginar y lo ves ahí lo ves de distintos lados uno cuando está yo me acuerdo que los dibujos que nosotros veíamos era que se prendía una lucecita como una lamparita la idea que uno se le genera es la que se te genera en la cabeza y luego sí lo vas a transmitir pero lo ves ahí de todas formas si no a veces no tenés esa iluminación es la inspiración para el que compone música es eso es lo mismo que podría ser el grado en que uno se inspira y cuando tiene que reflejarlo después para que quede eso asentado o registrado bueno seguimos con esto cuando dimos el enunciado del trabajo práctico les mencioné muy por arriba el tema de las minas porque se acuerdan yo hablaba del tema de las minas 2B o HB bueno pero sí eso está ¿no? ¿ustedes creen que podemos perder en esto o le decimos que después ya lo lean y lo preguntan cuando venga la clase que viene son las 8 no es tanto se ha llevado mucho me gustaría avanzar en el del bosquejo esto chicos porque ustedes ya lo están usando o porque más o menos ya han visto este es las recomendaciones para que uno vaya entendiendo cómo los va a usar para qué sirven cada uno de los instrumentos estos lo paso rapidito y le pido por favor que lo lean y si tienen alguna duda nos dice está describiendo los distintos instrumentos y les va diciendo más o menos esto se lo expliqué a Arqui buenísimo porque el tema para hacer las líneas auxiliares bueno hablábamos de hacer un lápiz de minadura necesitabas de algo esto se lo expliqué buenísimo y bueno y lo que es todo esto cuando demos escala sobre todo cuando demos escala exactamente se lo mostré vamos a dar las normas y vamos a dar esto sí 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 bueno y esto sí son instrumentos que no sé con una goma yo creo que hoy se arreglan todo bien y bueno todo esto era con instrumentos ahora qué pasa con nosotros en la práctica que hacemos en el taller vamos a trabajar con le dijimos hoja cuadriculada y luego van a pasar a hoja que en principio van a ser a cuatro como la que han trabajado ahora para el trabajo uno y van a ser opatas por ahora y que obviamente van a traer esa hoja cuadriculada para que lo primero que se haga por eso es un taller teórico práctico virtual ahora por este requisito que tenemos de no presencialidad y tenemos que tener claro que debe haber alguna cosa que manda en lo que es hacer bosquejos y entonces vamos a ver que el bosquejo en qué se diferencia de lo que es un croquis terminado o un plano pero que con un bosquejo y un croquis podemos dar idea de una pieza y dar mucha información de escribirla está medio histórico esto ya me lo puse silencio bueno en un principio vamos a ver dentro de lo que es el bosquejo a mano armada o sea para mostrar para que sirva para que ustedes lo vean o para que cualquiera lo vea y un boceto a mano alzada es un croquis hecho pulso y es lo que nosotros necesitamos porque dentro de las competencias se está trabajando mucho con esto y un ejemplo es lo que dijo recién el ingeniero para cualquier especialidad sea la obra sea en una central de energía sea en un en un puente en donde sea siempre surgen los problemas de esa obra y van a ver que tienen que tener esto de apelar a mostrar con la mano nomás qué es lo que quieren decir y esa mano si es un objeto que acá está clarito que tiene un ancho y un alto que lo multiplica tres, cuatro veces bueno justamente ese tipo de cosas con la mano es lo primero que tenemos que manejar para darlo a entender no podemos estar hablando de algo y dibujar o hacer un croquis de algo totalmente distinto que no tiene esta forma entonces eso es para hacer un bosquejado y el diseño es una capacidad que tenemos que adquirir para poder describir distintas formas de cómo podemos manifestar una vista o un objeto ¿verdad? y entonces desde lo que era en el comienzo lo que se usan símbolos y signos que nosotros prácticamente signos vamos a usar o símbolos para lo que es dibujo técnico algunos símbolos que van a acompañar a las líneas y que van a acompañar a las notas que van a ser escritas ¿verdad? y algunas cifras pero no tenemos todo un idioma que se basa en símbolos y signos para describir formas ¿verdad? tenemos una graficación que puede ser que va en varias vistas o sea esos gráficos que son de vistas de distintos lados o de lo que es el frente de una pieza y el interior yo acá tengo dos figuras que bueno yo las puedo leer como dos cohetes dos cometas yo qué sé como dos cohetes dos naves y a lo sumo sin tener nada escrito yo puedo sacar las proporciones y puedo leer que esto es como una vista de adentro ¿por qué? porque me está dando este rayadito y esto que me da la idea de macizo allí y me dice mira la pieza el contenedor es esa línea perimetral que se va haciendo más finita hacia la punta ¿sí? ahí va y que tiene un eje que está diciéndome a mí que eso es un eje que está para un lado en lo mismo y para el otro lado o sea un eje de simetría y me está diciendo que en algún lado yo lo puedo ver como si yo quería dibujar acá para hacerlo más sintético visto desde afuera y visto desde adentro en el mismo gráfico y acá tengo uno que se lo ve todo desde afuera pero yo me doy cuenta que esto tiene esos componentes que son mucho más cortitos en su altura pero que no van mucho más allá del ancho y que tiene una cabeza un cuerpo y una parte donde está toda la parte del motor eso lo puedo leer sin tener más especificaciones y está hecho en vistas que son planas o sea me dan dos dimensiones y hay algunas que son exteriores unas interiores aparece ahí o corte bueno sí es una vista interior como se la llama técnicamente y me voy a lo que es al lado ya no tengo las vistas como era aquel en varias vistas planas sino que lo tengo en un solo gráfico que es de bulto pero que a mí me da información de qué pasa en una tercera dimensión porque me dice cómo está conformado que es casi tubular ahí no tengo ninguna prominencia ni nada que sale de los cortados entonces yo puedo inferir pero muy en general que tiene esos anillos que tiene esos comportamientos de tres o cuatro componentes uno que es como un cono que es la nave o la cabeza lo de abajo que son cilindros eso es el cono sí o la cabeza y después esto me da como distintas partes pero que no me da más información que es una pieza tridimensional y que es un objeto que bueno en el espacio esto puede estar con lo que tiene abajo que parece fuera humo y arriba bueno parece que esto vuela ¿sí? que tiene cierta este motor ahí que me permite que se eleve ¿de acuerdo? como está dibujado claro algún sistema que lo puede detectar lo puede largar entonces hay que ver de todos estos ¿cuál es lo que me sirve a mí para poder trabajar en lo que hace el dibujo técnico a mano alzada insisto sigamos y el dibujo técnico a mano alzada también es un lenguaje no es distinto del dibujo técnico que estamos hablando antes y sirve para hacer bocetas o sea muy simples o algunos más complejos y llegar hasta algunos que ya tienen esquemas que van a ser como alguna expresión ya de lo que es las ideas nuevas o sea ponen todo todo lo que hace a lo que tiene que ver con un todo ¿verdad? y con una serie de ideas que lo van a ir como diciendo es casi un proyecto fíjense que este era más detallado lo que habíamos hablado de de este hombrecito de Da Vinci que generó hasta lo que era un helicóptero o sea ese ese con un croquis completo con expresiones acá de lo que es en esquema uno lo podría hasta hacer desarrollar en partes y podría decir bueno tengo toda la información si me pongo y a lo mejor bueno él la dejó plasmada pero ahí hay como una idea de hélices ahí hay una idea de una contención hay todo un parante ahí que maneja todo el eje de todo y bueno era un elemento que en vertical podía tomar altura y de allí moverse en horizontal y lo generó en la época en que él hacía pinturas artísticas como fue todo lo que es Miguel Ángel con lo que hace en la parte de la época en que todos los otros también hacían parte de arte que hacían la capilla Sistina el techo o Leonardo como lo han en las esculturas que ha hecho reflejado en los monumentos más importantes entonces es una de las manifestaciones que decíamos que este hombrecito era un avanzado sin haber sido ingeniero sigamos y bueno acá vamos a ver que más allá de los arquitectos y todo nos vamos a centrar en los ingenieros ese ingeniero que tenía su carrera y todo y decimos el ingeniero tiene que usarlo como forma de expresión a todo lo que es el dibujo en mano alzada ¿por qué? porque tiene que mostrar en un croquis que sea proporcionado y comprensible fíjense ustedes no puede ser otra cosa que eso porque si no no lo va a llevar a describir lo que él quiere hacer y escribir porque por allí necesita escribir algunas cosas o sea usará de la escritura algunas notas para que sean más más precisión en lo que está dibujando y van a acompañar a esos croquis y tienen que ser claras y precisas si el ingeniero está dando una respuesta en algo que tiene que ver con estructuras y él allí pone le agrega digamos dos barras del tanto o cuatro barras del diámetro ocho él está agregando para darle más claridad a su esbozo su croquis entonces ahí le va a explicar mira vas a tener que hacer un esqueleto que tenga cuatro barras lo vas a ir atando con unos alambres que van a ser los estribos estos estribos toda esa información le va a decir de cuánto es el ancho o la sección de esos de esos hierros y él va poniendo ahí todo su conocimiento que ha visto a través de todos los años que veo estructura entonces ¿qué hace? él se familiariza con todo un método que hace a la representación de las formas y es el método este de varias vistas es el método donde él todavía no habla de la perspectiva de lo que es tridimensional sino que de varias vistas nos quedamos claros que es dos dimensiones una que tienen de ancho y una que tiene de alto y según de donde la mire va a pasar profundidad y ancho a lo mejor porque lo voy a ver de arriba y ya no va a ser el alto ¿sí? entonces de las vistas varias que voy a hacer y va a pasar a todo esto unos bocetos ilustrativos que van a dar claridad y van a transmitir completamente la idea o sea usa método de escribir algunas notas alguna simbología algunas cifras algunos números y nos va a dar acomodado todo esto como el método de lo que es las vistas varias o este método de la representación de vistas bidimensionales nos va a dar toda esa información y tenemos que tener claro que el dibujo a mano alzada a pulso no tiene toda esa refinación que uno puede leer en el dibujo hecho con la regla T con la paralela o con el autocad pero si tiene los mismos principios o sea se basan las mismas leyes en todo lo que veníamos estudiando para hacer todo un sistema de representación estamos de acuerdo o sea no se puede alejar de eso tiene que tener obligadamente que conocer todo eso y cuando vamos a hacer la técnica de los bosquejos va un poquito más allá de lo que decíamos cómo se va a hacer la línea o qué tipo de líneas vamos a hacer y entonces acá entra lo de las minas que le explicó el ingeniero que de acá como va a ir la mano de ustedes y va a ir la mano suelta sola por ahí van a ejercer más presión menos presión para indicar que es más densa menos densa por ahí pueden tener este tema de decir me conviene cuando estoy afuera no estoy haciendo algo de precisión estoy haciendo algo rápido usar este lápiz y van a ver que a veces andan con lápices hasta de una mina 6B que a veces se usa para hacer croquis de trabajo artístico pero el ingeniero le da si es un ingeniero que está en obra y está armado de lo que hace a estructuras seguramente que anda con eso los ingenieros andan con unos lápices gruesos hay un montón de cosas que las llevan en su cartucherita y las usa en cambio el ingeniero que trabaja en precisión y que está trabajando con las cuestiones mucho más delicadas más detalladas por más que lo tenga que hacer a mano tiene que usar por la cantidad de detalles y componentes que va a usar a lo mejor son muchas piezas que van encastradas tiene que usar entonces la mina más finita y los croquis lo va a hacer con la cortamina pero tiene que tener la misma destreza conocer las mismas cosas usar las mismas leyes estamos en la misma ¿verdad? y bueno acá les va diciendo más o menos cómo es un boceto armado a partir de una hoja cuadriculada ¿y por qué la hoja cuadriculada? nos va a dar cuadritos que tienen una dimensión que ver con esta medida digamos de lo que está indicando acá el ingeniero de lo que es una cara de un cuerpo que puede ser ese uno y que tiene esa forma que es como un socalito perfecto en que donde más o menos son parecidos lo que es la altura y la base o como es acá una lectura que yo hago donde está el diente ese marcado que puedo decir en la longitud tiene dentado que hace a que mira los dos dientes o el diente que sobresale y los valles esos que forman hacia adentro son justamente iguales ¿sí? la profundidad que tiene pero uno está más alejado del extremo anterior y el otro está más alejado más cerca del extremo posterior se da en una sola cara entonces directamente lo puedo dibujar o puedo decir lo de abajo o puedo decir lo que está en el cuatro yo tengo que hacer referencia a una forma y a una dimensión a través de lo que me da la escala del cuadradito ¿verdad? y me sirve para ir utilizándolo como parámetro ¿qué pasa cuando yo tengo que hablar del cuadriculado ya como línea de guía? línea de guía para fíjense en el primer hay ampliado una pieza que está justamente en tres dimensiones o sea yo allí no es mi dimensión yo estoy teniendo un eje que es el vertical estoy teniendo un eje hacia la derecha y un eje hacia la izquierda ¿verdad? si tomo lo que fuera la Y esta de la base o el cubo uno lo puede leer en el cubo también ahí es más simple ahí hay una Y ¿verdad? y me está diciendo las dimensiones en tres ejes en uno que es de altura en uno que sigue el desarrollo de lo que es Y y el que tiene X para X para un lado y el X para el otro que serían y la altura acá la marcaríamos como Z para tener los tres ejes ¿se te fue? en el medio hay toda una graficación de tres posiciones de lo que hace a una pieza que pueden ser distintas piezas pero le está mostrando en distintas posiciones ¿verdad? y siempre hablando de lo que es tridimensional vuelven a aparecer los tres ejes un cambio acá en la última este lámina o sea donde ya hay croquisitos tres croquis en el último tira al lado al lado José allá al lado o sea yo hice como si hubiéramos dividido en tres ¿verdad? en esa tercera yo ya no hablo de que estamos en tridimensional sino que eso no deja de ser bidimensional y estoy marcando posiblemente lo que es de la primera pieza viéndolo de distintos lados la primera la que está arriba eso como la vería de arriba de costado pero están ordenadas de una forma que no es cualquiera fíjense yo tengo un frente por ahí un frente y un lateral y abajo tengo una vista de abajo o en el caso como lo tengo en la que sigue que tengo frente y lateral también estoy viendo de abajo y en la de también de abajo o sea esto es todo un método fíjense que viene de una de las de lo que generó Munch que tiene una forma de ordenarse así que el mostrado la pieza de frente de costado y la parte de abajo a mí me dice que es el método hizo A ¿de acuerdo? después vamos a ver por qué hizo A y si no yo sé que está mucho más extendido que se maneja para todo esto el hizo E es mucho más expandido más popular más difundido entonces esos dos son de lo que salieron del método de Munch y justamente sabemos cuál hacer de acuerdo al lugar donde estemos pasando esta documentación después vamos a verlo a eso con más detalle eso es hizo A porque está todo fíjate que la frontal la lateral y la de abajo si no no tendríamos que tener una sola arriba José entonces ¿qué es el hizo E? porque vos tenés la frontal claro pero el hizo E te manda la planta arriba ¿cierto? por eso me confunde el hizo A con el hizo A no, no para, para, para que estoy diciendo mal yo este caso este caso en que tenemos la planta vista de arriba y abajo acá en este lado si es hizo E está bien porque tenés una de frente una de costado y la de frente inmediatamente abajo tenemos la planta y en el caso de estos no tenemos hizo A ahora sí dale bueno es para mostrar pero después vamos a reconocerlos bien tenés razón sigamos y bueno acá le dice cómo empezar a trazar esa primera línea que a mí me va a permitir con varias líneas conseguir una arista y con varias aristas conseguir un cuerpo y a lo mejor después lo voy poniendo de distinta forma y lo puedo describir todo entonces yo qué hago empiezo a trazar lo que son las primeras líneas que tienen que ser bajo la normativa la convención que está acordada entonces no puede ser cualquiera y dice estas líneas obviamente vamos a reconocer que son líneas a mano alzada que no son perfectas todas rectas pero tienen que ser negras y claras o sea no claras de color claras en cuanto a la comprensión que se las entienda que es una línea la mecánica que está primera ahí yo sé que es una línea continua y que tiene cierta densidad que tiene cierto espesor y para mí para que sea una línea de objeto visible de acuerdo a lo que dicen las convenciones en las normas tiene que ser no solamente esa línea continua que no está interrumpida con nada sino que es delgada y negra densa o sea es delgada pero tiene expresión tiene que estar bien densa y cuando yo esa línea ya pasa para hacer un contorno que yo no lo estoy viendo de entrada sino que pasa por dentro de la pieza o sea algo invisible o no visible lo van a encontrar así ustedes es también una línea que ya no es delgada es mediana es intermedia y esa línea intermedia tiene a la vez que ser negra y densa pero que pasa no es continua tiene dos cosas distintas es de atrasos o sea hay un trazo hay un espacio trazo espacio trazo espacio y los trazos son todos regulares o sea no es que uno tiene dos veces el otro o media vez hay que tratar de hacerlos regulares igual que los espacios no es cualquier cosa y si tiene la virtud de mostrarse un poquito menos de menos espesor o sea de mediano espesor respecto de lo que es aquella de visible y negra y densa mantiene la característica de esa expresión que se lo ve bien hecha pero cortada y un poquito menos densa como intermedia y después viene una línea que ya es delgada delgada finita que es la línea constructiva es la línea que se ve en los trabajos es la línea esa que a lo mejor eran las caras del primer cohete que hemos descifrado de allí y es delgada y ligera es una línea que aparece mostrando algo pero que está justamente mostrando lo que quiero hacer yo para marcarlo si es una línea de un frente o algo que no es el contorno visible y nos vamos a la línea de dimensión que es una línea que nos sirve para poner justamente dimensiones fíjense es delgada y ya un poquito negra o sea tiene su fuerza pero no es densa y entonces dice negra que se la vea pero delgadita y va a tener algunos componentes algunos le ponen unos topes o sea unos refuerzos donde inicia donde termina hacen un remarcado o los mecánicos que muchas veces usan el sistema de marcar con flechas en el inicio del pin y después va a haber una línea que es delgada y negra es muy parecida a la otra pero se caracteriza por tener un trazo largo un trazo un espacio un trazo cortito un espacio y un trazo largo de nuevo se va repitiendo ese patrón trazo largo espacio punto puede ser un trazo cortito espacio trazo largo y ahí vuelve trazo largo punto trazo largo trazo largo o con un tracito y no un punto pero bueno las dos se permiten y eso va a indicar dice de centro es la de eje la que va a decir por acá hasta el centro de la pieza y fíjate que de acá para allá esto es igual y si fuera que la pieza en el sentido de la altura también tiene cierta simetría bueno no solo en su longitud también va a tener un eje en la altura entonces esas líneas a mano alzada siempre negras y claras no pueden ser toscas o sea una línea que uno trae que no sabe hecha con un 05 pero digamos con una mina cortada que nos dé una mina de trazo cónico no esto es una traza que no puede ser tosco o sea esos trazos que uno quiere sacarlo y lo vuelve a hacer encima para que le salga mejor y no lo borra no lo hace o una que es muy tímida y es borrosa y es sumatoria de varios tracitos cortos que es como fleco así como si fuera trabajando con temor uno haciendo una ratita sobre la que termina la otra y así la línea es peluda como le dije ya la clase pasada no me sabía eso de la peluda o sea es esa línea que está borrosa porque es temerosa o porque la borran muchas veces y la vuelve a hacer encima y no se entiende entonces tratemos de tenernos confianza y aprender a tirar líneas y saber que esas líneas las sabemos hacer las vamos a hacer y van a ser tanto horizontales como vertical y que yo me voy a hacer sumatoria de varios cositos cosas que me dé una línea toda peluda ¿verdad? sí básicamente para traducirlo a lo que yo le comenté y le expliqué la clase basada del trabajo práctico ellos usarían como dos tipos de líneas digamos para lo que las figuras a mano alzada que van a hacer en el papel cuadriculado deberían estar usando una línea de tipo visible digamos delgada negra densa básicamente eso es el contorno de lo que sería todo la figura la que uno ve y la parte de líneas auxiliares podríamos tomar como una línea delgada y negra ahí están todas las tres pero esas son ligeras o negras solo pero son delgaditas no es como la primera que es densa y aquí tendríamos las tres las tres que necesitamos siempre que se presenta resolver este problema gráfico como una clave un tip para que a ustedes les sirva problema gráfico es como un problema de geometría sino que lo van a resolver sobre un papel gráficamente con dibujo y entonces tengo una información que a veces me dan que ya me la dan que es un dato puede ser la medida de un lado puede ser este el alto puede ser dos medidas ¿verdad? son los datos que tengo por otra parte voy a tener líneas auxiliares que me van a servir a mí para trazarlo a eso si yo tengo que buscar el punto medio de lo que es un cuadrado yo trazo las dos diagonales tengo el punto medio y de ahí subo bajo y yo tengo la mitad de los lados eso y bueno esos son auxiliares que yo las voy a usar y que tienen que ser mucho más claritas mucho más claritas porque esas son casi invisibles y por otro lado cuando ya le dieron ese retoque que dice que hay que pasarle ya la última que sea la que uno deja dibujada es la que se ve es como decir mira he llegado a esta línea que es la que a mí me va a servir de base y es la que yo voy a hacer o menos finita o más finita y esa de trazo universal la que van a usar ustedes siempre con la que se va a leer la escritura y todo y ya vamos a ver un ejemplo acá al lado esa uniformidad de exigencia es lo menos que se les puede pedir es que tengan una línea que ya lo defina a ustedes cuando escriben cuando hacen un borradorcito cuando trazan las primeras líneas para bosquecar algo o sea y esa es la que después la van a hacer más densa menos densa y les va a servir si lo hacen ligera si lo hacen cortada si lo hacen en trazo o sea esa es la línea de uniformidad de exigencia y bueno esto no esto ya de usar el lápiz afilarlo no se usa porque bueno es muy muy delicado es mucho trabajo y ya no lo hacemos ¿verdad? trabajamos con los portamina y acá tenemos por ejemplo lo que veníamos diciendo recién fíjense en el costado derecho donde ustedes tienen un cuadrado que les va a servir de información de base para ir llenando a partir de una medida que les dieron de un punto a la izquierda y de un punto a la derecha les van a dar lo que es el trazado de una línea cuando ustedes han hecho tres la cuarta ya la quinta la sexta tienen que salir casi regulares y no hay inconvenientes en leerla esa línea lo único que podríamos hacer que si este cuadrado lo llenamos tres veces de líneas horizontales es que no va a aparecer en lo mejor esa panzota o esa curva tan tan este que no va a ser tan recta pero si no fíjense que ya hay un trazado que es casi uniforme ahí está manejando ya una línea que es su su línea este su línea de trazo la que le podemos reconocer y esa que tiene la uniformidad de exigencia que ponemos antes ¿se dan cuenta? y a partir de esta línea uno puede sobrellenarla así decimos esta es la de contorno visible la hago un poquito más gruesa la otra la que uso para la hago intermedia y le hago a trazo y tengo le voy a poner un poquito más de coso un poquito menos y ya me va a servir para los otros tres tipos de líneas que tengo ¿y cómo hacemos estas primeras a partir de esas lineamientos que tenemos de cómo deben ser? ¿cómo es trazarlas? y bueno yo digo el lápiz el lápiz el portamina lo que fuera para una cuestión recomendable de uso va apoyado sobre el dedo medio o sea el dedo medio de la mano es el dedo este tenemos cinco así que es justo el medio ¿sí? el que sabe los nombres de los dedos no tiene problema pero si no decimos el medio y dice el mayor o el medio claro y luego se sujeta con mucha firmeza con lo que es el índice y el pulgar o sea el dedito gordo y el dedo índice que nos sirve para indicar el de señalar que no se debe hacer con ese son los que los sostienen con firmeza y hace un leve apoyo sobre el dedo medio ¿por qué? ah bueno y a una medida o sea no nos vamos a agarrar así y la punta la dejamos en el aire no esto lo ponemos más o menos no a la mitad sino que a los si esto tiene 10 bueno tiene que ser 25 40 4 centímetros de lo que tiene más o menos 10 ¿por qué? porque si yo lo tomo de acá esto va a andar solo se me va a mover si lo tomo de acá de la punta que hay muchos chiquitos que en primer grado empiezan así la maestra es muy venso el hecho de que tienen que tener soportar esa carga de tener todo agarradito acá y encima poner los dedos y dejar la punta del lápiz no tómenlo a unos retirados más o menos entre 25 o sea 2,5 4 centímetros y dejen del dedo medio para que se apoye y si sujetenlo fuerte con estos dos que va a permitir que no se me caiga a mí ¿sí? y lo asiento sobre esto ¿por qué? porque en algún momento no voy a tener asentada la muñeca y yo voy a trabajar con el antebrazo suelto con un músculo que hay acá y entonces yo voy a tener la soltura de desplazarme sin tener que apoyarla a la muñeca ni al antebrazo entonces en algún momento van a ser movimientos de pivot no solo de la muñeca pero en otro momento cuando me tenga que desplazar por un tramo más largo yo voy a tener que tener la soltura de esto tenerlo siempre firme pero llevarlo hacia la otra punta donde está donde termina mi línea y ahí es cuando tenemos que ser hábiles y usar este método que realmente es como si fuera un cuadrito de que en tres pasos lo podemos sacar fíjense en un primer paso dice yo voy a tener puesto el lápiz bien puesto como se dice pero como se recomienda digamos pero voy a hacer movimientos que van a ser tipo tanteo todavía no dibujo estoy reconociendo el camino empiezo acá y termina allá y entonces dice hasta a veces es conveniente poner una crucecita y una crucecita tanto en el inicio como en el fin imperceptible esas cruces tienen que ser lo más auxiliar que se pueda fíjense que en el trabajo que le dimos es más parecido a lo que está al costado y ya no son crucecitas sino que son una línea vertical que a los 10 se repite y ustedes van a tener que ir marcando allí muy despacito los puntos que van a darle el inicio y le van a dar el fin con el espaciado que les pedíamos y entonces yo no hago más que hacer esto hago primero una prueba afuera si quieren o si quieren ahí después cambian a otro cuadro y hacen el movimiento de tanteo para conocer cuánto es lo que se van a desplazar y dónde empieza y dónde termina es un dato que me están dando y entonces dice la línea esta que era del movimiento ya le sumamos la línea de tanteo y allí sí ya traza una línea que va a ir media como temerosa va a ir medio como reconociendo el camino porque ya la voy marcando y cuando ya la tengo ahí marcada bueno yo con varias irregularidades porque vi que era temerosa por ahí puedo a esa línea bosquejada es como si le corrigiera la irregularidad entonces pasa en una primera instancia y digo con esta la puedo dejar como última todavía tiene problemita y entonces le hago una última sobre esa ya van a ser tres y tres que hice antes ya son seis entonces ya con esa ya digo esta es la que yo puedo dejar como final y me queda tranquilo pero digo hoy no seamos tan agrandados ni tan orgullosos y digamos si es la primera vez que agarra el lápiz capaz que tenga que hacer tres cuadros con líneas horizontales para que me quede conforme en una suposición de que lo estoy haciendo honestamente y no solamente para cumplir que era una de las cosas que más insistimos en el cursillo acá no hace falta que se lo digamos en la clase en el cursillo era para ver cómo lo tomaban ustedes a esto y qué impacto podría tener encontrarse con esto ya tenemos claro cómo impacta y a lo mejor si hacemos los cursillos y se pueden incluir sin que les cargue a ustedes la cuota horaria de un cursillo donde está intensivo el tema de lo que es cálculo y el repaso de física y lo que vende el año de la secundaria bueno nosotros queríamos aportar con algo que no sea recién un encontronazo con ustedes en un primer año y por ejemplo acá lo vamos a seguir utilizando pero la gente de electromecánica no lo utiliza más después trabaja con programas con abacos con cosas y no lo utilizan más hasta que hacen el proyecto final entonces decimos bueno si nosotros vamos a seguir usando un cuarto y en quinto año donde ya le sumamos la cuota de diseño o sea que no copiamos cosas sino que ponemos cosas de nuestra creación es que necesitamos que ahora se den un poquito más de tiempo que sean honestos y si ustedes están en una carrera que es la carrera que ustedes van a seguir la carrera con la que ustedes se van a a ser conocidos con la que ustedes van a traer la plata ojalá sea muchísima van a hacer sus proyectos van a vender y van a estar ya sea en un mundo del primer mundo o en un tercer mundo pero es el orgullo de uno es saber lo que está haciendo y en estos primeros años con más razón tienen que ser súper súper honestos y saber que si no practican no les va a salir porque es la primera vez que se encuentran con eso y es como decir ojo el tipo que después va a ir a hacer una cirugía el tipo que después va a manejar una maquinita que a mí va a entrar y con un láser me va a cortar ojo ese pibe hizo años de residentes hizo años de cortes y dio 200 millones de cadáveres para poder y los ha cortado y ha visto cuál era la forma más simple acá tienen la misma responsabilidad acá ustedes van a estar diseñando estructuras diseñando formas diseñando cuestiones que van a ser de abrigo de algunas importantes funciones de la vida diaria o directamente van a servir como lugares donde la gente va a estar pasando segura y no se va a caer y donde van a haber familias más que un tipo que está en una camilla y hay un médico cirujano entonces tengan la precaución de que ahora hay que hacer muchas lineas para que después tengan esa seguridad y que han sido honestos o sea si tuve que hacer tres veces no fue sentado el día antes para entregarlo el día que tenían que entregarlo y lo hicieron haciendo pila de cosas y no pudieron ni analizar qué iban a hacer ¿de acuerdo? o sea es la inversión que hacen en ustedes ¿sí? eso no es de nadie es solamente de ustedes o sea hasta el trazado de una cualquiera humilde en líneas rectas y horizontales es parte de su inversión es parte de la ingeniería de lo que ustedes están haciendo para ser alguien y para vivir de eso ¿verdad? porque ya después que hagan esta carrera nadie va a decir no no les voy a dar bolillas salvo que sea una situación en que tengan que salir a manejar un coche o hacer algo para poder comer que no esperemos eso esperemos que todo esto cambie y ya podamos estar ejerciendo cada uno su profesión aparte de ser lo que les gustó es lo que ustedes están haciendo entonces cada gotita de sudor cada monedita cada tiempo que van perdiendo en hacer esto es inversión para ustedes es su banquito ¿sí? es todo lo que ustedes después van a poder recuperar de lo que hicieron cuando empezaron a estudiar y acá dice eso que recién contábamos en cuatro pasos claro es esa después le hazlo si quieren para ir avanzando y lo ven que es sobre esa que explicamos de cuatro pasos yo esto más que leerlo ir trazando si ustedes ven que hay algo que no está bien dicho o que nos confunde lo marcan lo ponen con un remarcador o algo y nos preguntan lo mismo con el boceto de círculos son cuestiones que son muy simples y que lo han hecho seguramente que en algún punto lo han hecho los círculos menores y los círculos mayores hasta para hacer un barrilete ¿cómo le llaman a los barriletes? no ¿cómo es? barrilete sí y hay otro cometa cometa y hay otro que era cuando vendían estos con formas y todo mi hijo me decía una cosa que yo no la entendía se me quedó los dibujitos me la saco pero bueno es esto hasta para hacer ese barrilete ustedes lo han usado o cuando han hecho alguna figura que han tenido que hacer o forrar algo no han hecho esto estoy segura así que traten de sacarlo y léanlo ustedes lo que no entiendan lo sobre el trabajo práctico número uno la parte A que tenemos una circunferencia y después abajo hay otra circunferencia con una circunferencia concéntrica bueno acá tiene el procedimiento ¿no? como realizarlo a mano alzada porque la mayoría ¿qué hacen? usa un compás traza una línea auxiliar y después lo remarca así que bueno yo les pido que se tomen eso es parte de la honestidad ¿viste? porque yo te comenté en la clase pasada me doy cuenta en la foto que me envían que está marcado el puntito digamos acá del compás así que medio que no entienden de mentir así que si no y hay algunos que son muy perfectos uno se da cuenta que si es la primera vez que agarran el lápiz no la pueden hacer entonces tengan esa honestidad que nosotros o sea yo tengo 30 José ya tiene 10 años casi en esto se da cuenta apenas los vean sabemos cuando hay alguna cosita que no está siguiendo los pasitos que le estamos enseñando entonces tómenlo este tiempo como una inversión para ustedes entonces sean honestos no le van a regalar a nadie esto es conocimiento de ustedes y práctica de los otros sigamos y bueno y acá vamos a ver esto que sería el tercer punto este cómo son los bosquejos de varias vistas o sea cómo llego yo a poder presentar un dibujo a mano alzada bien realizado bajo norma bajo lo que es el orden este sistémico que tienen que tener que ya está en su orden que ya está establecido y bueno cuáles son las reglas prácticas y convencionales para desarrollarlo y le va dando pasos entonces dice el uno es observar el objeto primero deténganse y pónganle atención véanlo no solamente como como mirar sino que véanlo pero haciendo una como si fuera que se hacen ustedes un aprendizaje de ese objeto ustedes asimilan cosas del objeto entonces no es un borde que es lisito que coincide con la cara no esto es una cosa que viene por dentro que tiene un dentado no mira acá tiene una ranurita acá tiene otra cosa ojo no es un borde liso lo que está viendo él ahí es como si fuera un dado un cubo verdad entonces a lo mejor le faltaría nada más que la designación de los números del uno al seis y un dado pero él está viendo un cubo en principio lo damos vuelta y vemos las seis caras verdad y entonces dice ese bosquejo de vistas varias siguiendo los pasos el paso dos es si yo veo que todas las caras son iguales bueno yo a lo mejor por tres vistas ya lo definí lo describí y digo mira si esta es igual a la otra pero aquí la voy a hacer a las seis caras no tiene necesidad de hacerla y hace tres o con dos porque doy toda la información y entonces determino qué vistas son necesarias después dice el punto tres delineo las vistas con líneas constructivas ligeras eran esas líneas que son las finitas las auxiliares las que van a tener menos que menos lectura o sea las que van a quedar imperceptibles casi las que sirvieron para conseguir algo entonces delineo las vistas quiere decir que hago las líneas que van a ser principales o que me van a marcar los bordes por ejemplo de lo que es mi trabajo es mi pieza y entonces dice en un cuarto paso completo los detalles y ya voy oscureciendo las líneas del objeto o sea completo los detalles para que no haga toda una línea completa sino que tiene por ejemplo si uno lo está viendo de ahí arriba tiene como una ranura que termina no en borde recto sino que en borde de un arco de medio punto casi porque uno podría inscribir una circunferencia pero no va a la mitad entonces allí y con dos bordes rectos están armando ese diente y si lo sigo viendo de arriba por ejemplo yo voy a ver que tiene un calado acá que puedo decir rápido es casi un tercio de la pieza me pongo a verlo mejor y digo no mira del borde interno o sea del borde izquierdo al izquierdo sería a la parte que está el ala esa que se levanta ahí va José entonces yo digo tiene un poquito más del borde izquierdo que del borde derecho chicos acá me dice Julián Brizuela que tienen un descanso hasta las 21 lo que hacíamos para que nos rinda era en vez de tomar el descanso este no nos vamos a las 21 a 45 sino que nos vamos a las 21 a 30 yo digo ya que estamos en el baile como se suele decir bailamos ¿pueden? o están muy exigidos ¿puedes? sí ok bueno esto habíamos hablado en algún momento se ve que después yo los comenté la clase pasada claro porque cuando uno mira ahora claro decíamos bueno le dejamos los 15 y ya hablan de otra cosa pero acá como vamos a seguir con lo mismo le hacemos el pechazo y hacemos el último envío 21 a 30 si avisan si nos pasamos y entonces yo voy haciendo esa lectura clarita de la pieza es lo mismo que si fuera el dado sino que el dado era más simple ahora cuando veo acá yo voy a ver que una de las caras está rebajada rebajada a lo que es un bordecito que es un zócalo no es una cara toda toda maciza y voy a ver que la de atrás por ejemplo de acá la que está el dentado vos José el dentado ese la de atrás es una cara que tiene nada más que el zócalo o sea no tiene nada es un vacío total eso entonces cuando yo lo vaya a manifestar a eso yo tengo que ver cuántas y con tres piezas con tres vistas lo doy y me fijo en qué sistema quiero usar eso que recién habíamos tenido cierta confusión con el ingeniero y cuando la planta o sea lo que le llamamos planta es la vista superior o sea cuando uno lo mira de arriba al objeto lo estoy mirando de arriba así tenga un borde o un lateral mucho más finito yo puedo verlo de arriba esto no tengo que darlo vuelta ni nada esta L yo puedo decir que acá voy a ver en la parte superior viéndolo de arriba un bordecito sobre el borde izquierdo y voy a ver un bordecito sobre bueno que tiene otra altura en el borde este que es hacia la derecha y ahí puedo dibujarlo y acordarme de todas estas cuestiones que hacían a lo que hablamos o no hablamos todavía de la proporción no hablamos todavía no hablamos pero bueno yo puedo ver sin medirlo o sea si estoy con una hoja cuadriculada cuántos cuadritos tengo desde que comienzo en total y cuántos cuadritos me van a quedar con un diente allí cavado o cuántos cuadritos de la vista esa que es el ala esa que va a la izquierda cuántos cuadritos tengo en que va calado con una forma curva al final y cuánto es la profundidad del calado y entonces yo puedo ir dibujándola describiéndola y acá vamos a lo que dice de acuerdo a los métodos si es el ISO A o el ISO E si yo tengo la parte de arriba o sea lo que es la planta lo que es la vista superior vista y la dibujo primero que todo y después dibujo abajo lo que es una vista de costado ahí está el ingeniero la está poniendo de frente perdón esa está de frente y la otra es de arriba y justo pegadito a la de frente dibujo una lateral o sea pónganse en la pieza esta y vayan pensando en lo que decimos esta de costado perdón la de frente no digo más nada la de frente la frente la frontal la que está abajo de la planta por eso esta es la planta y esta es la frontal claro la planta sería la superior y tiene la misma longitud y desarrollo la que hace de vista frontal ¿sí? entonces esa vista frontal yo la elijo porque digo esa vista de frente es la que a mí me va a permitir claro tiene más detalles yo puedo hacer lo que veo y lo que está oculto inclusive porque lo puedo ver hay una ranura después de eso entonces puedo dibujarlo ahí hay un eje y una ranura que llega hasta un punto y entonces en vista voy a ver esto que está cortado porque no continúa este primer plano está metido más atrás es un diente entonces esa es mi vista frontal la de frente la que me mostró a mí más me pareció más interesante porque me mostraba más cosas y en el método hizo A a mí me dicen usted hace la vista de frente inmediatamente arriba haga la vista esa superior que es viéndolo de arriba y aparece viendo mostrarle en la perspectiva justamente ese lateral que tiene ese acabado con curva y va a aparecer el otro como lo dibujamos y entonces esa va a ser una vista desde arriba que nosotros los ingenieros civiles le llamamos planta igual que los arquitectos o sea los arquitectos le hablo igual que cosas y vuelvo a la vista principal esa que me sirvió abajo que era de frente y voy a dibujar una de cualquier lado la que veo de la derecha o la que veo de la izquierda ¿por qué? porque ya tengo la altura ya con la altura la proyecto con una línea auxiliar y la tengo y tengo que si se ve en un costado cortada esta línea o sea se ve el alto del zócalo yo voy a saber de qué lado lo estoy viendo de la izquierda perdón de la derecha acá si me pongo con esta de frente cose la de frente claro pero la de frente sigue siendo esta la del diente y tengo una de la derecha que es lateral y una de la izquierda que es la otra lateral ahí está ya esto con la práctica lo van a sacar solo parece que confunde ahora pero no y es el método ISO A porque esta vista superior está arriba cuando la vista superior está debajo la planta que marcamos toda la planta y es la primera vista que yo hago ese es el método ISO A que vamos a ver en los planos de acuerdo ahí no tenemos duda no vamos a entrar a doblar y bueno establezco todo lo que es las líneas las que voy a oscurecer o sea serían las vistas después le voy a agregar las líneas de proyección las que llevan medida las puntas de flecha que son esas que me van a indicar de dónde está dónde luego completo el bosquejo le agrego más dimensiones le pongo las notas le pongo los títulos y el nombre o iniciales de quién lo bocetó porque esto tiene algún autor obviamente y verificamos con cuidado creo que es completo y comprobamos que no hemos omitido olvidado alguna de estas dimensiones entonces ese sería el proceso que hay que seguir y este es el orden sistémico una vez que ustedes manejen si es ISOA o ISOE sabremos según la zona en que lo estamos haciendo cuál es el más conveniente y ahí sabremos si la planta va a ir abajo o arriba no se preocupe tanto si no no comprendieron el tema de las vistas porque esto es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante la idea que tiene cómo el procedimiento es muy muy clave para todo esto bueno y este es el otro punto que decíamos que es importante tenerlo en conocimiento para hacer cualquier croquis a mano que no nos valemos de ningún instrumento o sea no usamos el calímetro estamos usando relaciones siempre que hacen de cada partecita con el todo o sea es como si fuera la teoría de sistemas ¿verdad? y entonces uno dice tanto el ancho el alto y la profundidad me van a servir a mí cuando lo voy a dibujar al objeto ¿para qué? para que a partir de cada parte lo pueda relacionar comparar con ese todo y entonces si voy a trabajar con partecitas que son esos dientes que dijimos recién esas ranuras un agujero si está centrado si está más corrido con un eje que hace a la horizontal o a la vertical bueno justamente lo voy siempre comparando o poniendo en relación con lo que es el todo y allí me va a parecer que yo no uso escala y si voy utilizando esa proporción o esa medida de comparación entre lo que digo que es el objeto total o sea la altura de ese objeto y el alto que habíamos nombrado en la primera llave y decimos o el ancho o la profundidad tienen algo que ver fraccionado con respecto a lo que es la altura o sea el total y decimos el ancho de este objeto es dos veces el alto o sea que va a ser mucho más ancho que alto ya lo estoy diciendo entonces lo tengo que dibujar así es una instrucción que le voy a dar al lápiz profundidad es proporcional o sea es casi la cuarta parte de la altura y me voy haciendo siempre referencia a algo y me sirve a mí para sacar un dibujo o una droquis proporcionado reconocer las proporciones y comparar esas dimensiones a ojo es estricto para cualquiera que haga este tipo de croquis o sea arquitectos ingenieros diseñadores los arquitectos en Córdoba que es mucho más grande y todo uno los ve por todos los barrios todas las calles sentados afuera los primeros años haciendo croquis y son desde árboles a volúmenes de casas y después entran a hacer edificios y después entran a hacer una fuente en una plaza que están antes que el edificio y siempre van haciendo proporción y lo van a ver alejando o acercando del ojo del arquitecto el portamina el lapicito y eso es lo que a ellos les va dando la proporción y saben porque van haciendo cuántas veces de ese lápiz en qué longitud puede crecer para un lado o para el otro entonces van generando esa proporción en el ojo y es como pensar o sea que el cerebro instruye a partir del lápiz o sea que es lo que el lápiz va a terminar materializando estamos hasta acá esto también yo diría que esto lo vean ellos que no es tan grave el método lo que está escrito esto les dice cosas que han hecho mecánicamente pila de veces sí avancemos un poquito a ver si podemos qué hora es son las nueve menos cinco ah bueno después si quieren volvemos sobre estos puntos quiero abarcar todo y y ver después de que ellos se detengan en lo que es más embromado el bosquejo isométrico es hacer un croquis sobre un cuerpo que tiene cuatro caras que están puestas con respecto a un eje de igual manera y entonces el bocetro por ejemplo este graficito que tenemos acá abajo fíjense que si uno ve una cara la puede identificar en la perspectiva acá donde está el volumen como es esa cara con respecto a lo que es el cuerpo y entonces yo acá la tengo en bulto en general en una perspectiva pero si me quiero fijar en la cara que yo ponga como principal o anterior van a aparecer líneas que van a seguir esos movimientos y esas mismas inclinaciones ¿se entiende eso? fíjense que acá al principio hay una vista frontal hay una vista del lado y hay una vista arriba de lo que es viéndolo de arriba o sea viendo la vista superior yo siguiendo el método ISO A la tengo que poner arriba de todo ese dibujo la frontal donde va y la derecha a la derecha acá no hay el método ISO A si fuera el ISO E va todo distinto pero no nos quiero mezclarles ahora entonces acá tenemos claro que es el ISO A José y vamos leyendo como a través de esto tenemos en una caja que tiene más o menos o sea en un prisma las divisiones y las dimensiones perdón de lo que es esas vistas como yo puedo hacer al revés a partir de las vistas que tengo como puedo armar eso en el espacio ¿sí? y entonces dice la arista situada al frente de la caja el confinamiento o sea esa caja que contiene a todo va acomodada a lo largo de ese eje vertical en tanto que los dos bordes alejados que son propios de la base están sobre los ejes alejados a la izquierda y a la derecha y uno va haciendo la lectura y es como si fuera los tres pasos también aplicados acá como lo podemos bosquejar y partimos de un eje porque estamos haciendo un bosquejo que va sobre un volumen sobre algo que es tridimensional no bidimensional y entonces vamos a ver tres ejes y acá es donde como lo vamos graficando ¿podemos pasar José? sí y bueno y dice pasos en el boceto isométrico es lo mismo que decía allá bueno tenemos una caja es de forma rectangular simple y se puede partir de una caja que está llena que contiene a todo que confina que junta toda la información ¿verdad? y después le voy a ir haciendo a esa caja de confinamiento todos los recortes y todos los cavados donde pueda ir mientras que sean siempre ortogonales porque esa es la condición del bosquejo de lo que es isométrico o sea son planos que siguen todos los mismos ejes ortogonales bueno yo puedo seguir siempre trabajando de manera a 90 o sea a perpendiculares puedo ir haciendo todo este cavado y puedo llegar a una vista terminada de todo eso y que tiene proporciones correctas con respecto a la caja que he ido trabajando ¿por qué? porque en cada lado me he ido fijando y he dicho el diente llega hasta la mitad no me parece que un poquito menos del eje entonces lo bajo hasta acá nomás donde está bajando José perfecto y de allí tiene un tercio de esa cara sí tiene un tercio de toda esa cara entonces ahí voy a acabar ahí está el tercio y bueno así voy haciendo el análisis en las tres caras que por ser isométricas se repiten distintas cosas en dos pero siempre en caras paralelas a los ejes estos que son isométricos o sea tienen la virtud o el beneficio de que se juntan siempre formando los mismos ángulos con el eje ¿estamos? ¿se entiende? sí si trabajamos con esto vamos a ver que estos ejes están marcados a 120 grados o sea este eje está respecto de este a 120 grados este eje está respecto de este a 120 y a 120 ¿por qué? porque hemos dividido en el espacio un círculo que tenía ¿cuánto es la suma de los 320? 360 claro entonces si tengo tres divisiones no pueden ser si son iso el iso quiere decir acá cuando se dice isométrico en el título iso quiere decir iguales entonces si acá los ejes son iguales porque tienen los mismos planos y conformados por los mismos ángulos bueno hagamos la prueba de eso y vamos a ver que nos puede dar tranquilamente el dibujo de este bosquejo o caja isométrica porque tiene esas cualidades ¿verdad? digamos es importante que lo lean después porque van a creer que esto lo van a saber cuando van a hacer los dibujitos y no lo van a saber péguenle una lectura o dos y van a sentar estas cosas y les van a servir cuando vayan a tener que aplicarlo en alguno de los gráficos que tienen que hacer entonces dice cuando ya son un poquito más complejos o más complicados los bosquejos isométricos porque acá estamos viendo que son tres cajitas isométricas yo descompuse este trabajo en tres cajas y no las tres no son iguales entonces ya tiene un poquito más de de cositas y se la hace más compleja y tengo que prestarle un poquito más de atención y entonces los objetos de construcción más complicados también los podemos delinear los rasgos cilíndricos están siempre fíjense en algún cilindro en algún agujero ven están encerrados en prismas que son isométricos entonces si yo el cilindro ese es un círculo que lo inscribí dentro de lo que es un cuadrado pero como está fugado parece que fue un rombo y me da como si fuera una habíamos dicho que no no se ven cuando uno lo ve fugado no se ven cilindros se ven elipses entonces puedo usar el método que después se lo describe ahí de construcción de elipses y el método que usábamos cuando decíamos tienen que trazar curvas que no son regulares que yo poniendo ahí un compás no la puedo trazar nunca y entonces ¿cómo la trazo? con un espistolete y una elipse es lo que yo tengo cuando tengo frente un círculo metido en un cuadrado o sea inscripto dentro de un cuadrado yo eso lo veo en alguno de los cuadrados isométricos que son hacia los lados o sea que siguen los ejes esos isométricos y se me transforma en un elipse y ¿cuál es la la característica de esa elipse? y que tienen que ser arcos que salen a partir de la mitad del lado o sea yo tengo el lado del cuadrado isométrico que lo saco por las diagonales y le saco la mitad del lado o sea por los medios allí ¿cómo sé que ese es el punto medio? sacando unas eso las diagonales a partir de las diagonales que el primero piso las dejo claritas no me van a servir mucho yo trazo los medios yo cruzo dos líneas de diagonales me da el medio y el medio lo proyecto hacia el lado aquel hacia este lado y hacia estos dos lados allí tengo por donde sé que tienen que pasar justamente los puntos donde hay tangente con un elipse o sea donde los puntos son el máximo de la curvatura pero que define un solo puntito por donde pasa y hay contacto con la línea tangente y entonces yo allí sé que no hay otra por donde pasa y entonces voy a tener que tener la precaución de buscar un elipse perdón uno de estos pistoletes que me permita trazar este tipo de curvas y aquel tipo de curvas cuando vemos cómo se trazan las elipses hay algunas que las puedo trazar con compás por un método y hay otras que no en el caso de esto van a ver ustedes que se puede trazar con compás ¿por qué? porque buscan los puntos donde hacen foco no es el mismo punto donde vamos a hacer centro sino que acá yo puedo trazarlo con un compás porque voy a definir unos focos que me van a servir para poner la punta que me sirve para fijarlo al compás y tranquilamente por el método que está desarrollado para la elipse que tiene dos focos yo puedo trazar perdón los cuatro centros cuatro centros cuatro centros cuatro centros necesito un compás y la trazo o sea que esto lo salvo con un compás mientras que para trazar una elipse que la quiera trazar con coordenadas y es una a partir de dos círculos concéntricos no la puedo trazar entonces tengo que trazarla con el pistolete entonces para bocetar una elipse les va a explicar todo lo que hemos dicho nosotros recién ¿sí? y vamos al otro lado fíjense perdón José volvete un poquitín fíjense que complejo que es la idea este del boceto en isométrico todas las piecitas que tiene y si uno lo va descomponiendo y va haciendo figuras lo puede sacar fíjense cómo en distintos planos uno puede sacarlo a este con distintas cajas de confinamiento este que dice terminado ahí el boceto de idea en isométrico el que tienen al final a la S que está señalando José ese lo pueden hacer perfectamente utilizando distintas cajas de confinamiento donde algunas serán enteras otras serán en la diagonal serán el sector medio pero bueno uno puede trazarlo a partir de lo que es las cajas de confinamiento porque son bocetos isométricos parten de reconocer los mismos ejes con los mismos ángulos bueno con toda esa lectura van a saber hacer esto sigamos y a partir de lo mismo que estábamos hablando podemos hablar ya de un bosquejo que no es isométrico sino que es oblicuo o lo que se llama en perspectiva paralela o caballera lo van a encontrar son tres nombres pero bueno ese bosquejo fíjense que tiene una característica que parte de lo mismo que haríamos con una vista plana de frente la que elegimos como que tiene más detalles si tenemos que hacer esa pieza que está al lado que tiene ese cilindro que sale y tiene dos agujeros en las caras frontales y después se va hacia allá pero que no es regular en su frente sino que forma como un trombo bueno yo puedo hacerlo con cajas de confinamiento como está a la izquierda pero partí de tomar la vista yo no hice ninguna fuga nada y tomé una vista ahí como la está marcando José del perímetro y después veo que la estoy fugando hacia adelante y hacia atrás o sea en una misma en líneas paralelas con una misma inclinación y lo único que hice fue tomar un ángulo que me sirviera para sacar esa inclinación respecto de lo que era la línea de tierra entonces pude generar separándome un poco lo que era el espesor la profundidad y haciendo paralelas a esa línea generé todas las líneas que voy a ver y las que me van a servir a mí para hacer el bosquejo oblicuo similar al isométrico pero que tiene otras leyes y este es similar a un croquis axonométrico o sea el bosquejo oblicuo con dos ejes son los dos ejes que forman entre sí el ángulo recto acá las caras no están formando ángulo de 120 acá forman ángulo de 90 ¿verdad? cuando partimos de las caras bidimensionales son todos ángulos de 90 entonces cuando lo saco y genero la profundidad que es el tercer eje lo ponemos a un ángulo que sirva para la vista porque si lo hago a 15 a 20 capaz que sale muy chato y lo deforma lo que yo quiero mostrar ese de 45 parece ser el mejorcito cuando levanto ahí entonces ese ángulo es cualquiera pero cualquiera que me dé una buena vista dice y el tercer eje puede estar en cualquier ángulo conveniente se parece la perspectiva paralela la cara frontal va en su forma real por eso es muy parecido a la a la que es la paralela pero bueno en este caso hablamos de oblicuos o caballeras para que nosotros lo conozcamos ¿sí? este los círculos isométricos acá se todo en detalle de lo mismo que hablamos allá pero ya no habla de lo que son los planos isométricos sino cómo se van trazando bien un círculo y cómo se consigue la elipse completa es casi una repetición pero bueno estaba bajo otro subtítulo así que lo pusimos fíjense este está en una perspectiva paralela porque parte también de una cara que es la frontal y se va hacia una inclinación que es parte de subir un ángulo ahí que con el la tierra o sea forma un ángulo ahí que se despega de la tierra y me permite a mí verlo en perspectiva estoy viendo nervios cómo viene la parte de atrás cómo vienen estos lugares que tienen reforzado esas bases para que sean resistentes y bueno cómo es el nervio y cómo baja ese nervio a su base como que la base es más larga que lo que tenemos en el cilindro cuando uno lo aprecia acá el cilindro sale hasta un punto pero no está saliendo hasta el punto donde yo en línea recta tendría la cara frontal ¿se dan cuenta? está como más alejado entonces tendría que buscar eso hacia dónde cae en la línea esa de la profundidad todas esas cosas hay que descubrirlas cuando uno analiza por eso digo hay que ponerse y ver lo que me piden entonces yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo no se hace para cumplir se hace para resolverlo a esto analizarlo como un problema ¿sí? entonces estamos viendo en el caso de esto como si fuera dice todas las líneas alejadas deben llegar a un único punto de vista punto de fuga perdón o a dos puntos o sea uno tiene que si se juntan estas dos está alejado alejado y podría ser una sola pero tendría que verificar fíjense que acá la de la altura no creo me da paralela a esta tiene que ser a dos puntos y en el caso del boceto en perspectiva angular yo parto muy parecida a la otra ¿no? es como que tiene tres ejes ahí pero deben tener distintos ángulos y entonces dice muestra un objeto como puede parecer al ojo humano en un punto fijo del espacio y no como una realidad que existe todas las líneas paralelas están alejadas y convergen o sea todas las líneas que son paralelas están muy alejadas pero tienen una convergencia allá en el infinito si estas líneas alejadas fueran horizontales convergerían en un punto de fuga sobre la línea de la visual o sea la línea de la visual es como si yo me parara a donde empiezo a ver base y donde veo el techo digamos tengamos claro que allí no estoy viendo base pero estoy viendo el techo o sea que yo estoy un poquito más alto ¿no? las líneas que se prolongan a la derecha convergen a un punto de fuga a la derecha todas esas que van a la derecha van a tener un punto hacia la derecha y las líneas que están a la izquierda se prolongan hacia la izquierda y dice ambos se van a tener que encontrar esos puntos van a estar sobre una horizontal que se encuentra a nivel de los ojos del observador o sea para que yo vea ese techito ahí como que está más abajo de mi visión van a dar en una altura un poquito más alta de esa y es hasta donde llegó mi visión el hecho de que yo vea que acá hay una cara plana arriba me está diciendo a mí que la línea de visión de mis ojos tiene que estar a esa altura un poquito más si no no la podría ver ¿de acuerdo? hacia allí van a converger tanto los de la derecha como los de la izquierda y esta que se ve muy poquito es en la perspectiva de un punto si todo se va a alejar allá va a partir de una cara principal o sea que va a ser paralela al plano de lo que estamos haciendo o sea esa cara es una cara principal y todas las líneas verticales todas las que van cortando y dando la idea de anchos y de profundidad como las otras que van alejadas convergen a un último a un único punto un punto se van para allá atrás y van a un único punto ¿se entiende eso? es como si tomara una caja un prisma rectangular y después le doy forma adentro y lo que es ese arco de medio punto y lo que tiene allá que baja como un nervio está bajando allí como termina o sea todo todo es este a partir de lo que hago yo con una cajita de confinamiento pero que no son isométricos sino que van a un solo punto el punto de fuga y bueno esto es como hacemos con las perspectivas de un punto de dos puntas ¿en qué se las aplica más? son re gráficas cualquiera puede comprar una mesa con rueditas y armarla y bueno hasta todo ese elemento que puede ser o las rueditas de una silla o las rueditas de una mesa o lo que fuera le van a estar dando el despiece y cómo se van poniendo en orden consecutivo respecto de lo que es un eje entonces la arandelita después viene la otra viene el tornillito de qué lado viene la tuerca viene lo que le da cierta que le permite pasar por el centro de esa ruedita o sea yo lo ordeno muestro un ensamblaje y sobre todo se utilizan esos folletos que son para armado para publicidad o para reparar ¿sí? y son posiciones despesadas a lo largo de ejes principales fíjense todo lo que podemos llegar a hacer ¿de acuerdo? hasta acá y esta es en un papel cuadriculado bueno obviamente que el bosquejo en papel cuadriculado sería isométrico porque voy sacando pensando que son los mismos ángulos y yo puedo hacer el isométrico y puedo hacer el oblicuo partiendo de la cara principal entonces se puede adquirir destreza cuando uno hace sobre papel blanco liso sin rayado pero los que necesitamos líneas del guía necesitamos papeles o sea que tengan alguna trama o el cuadriculado o este que está teniendo todo casi un milimetrado ¿verdad? con que estás teniendo líneas inclinadas también aparte de lo que serían los puntos horizontales ¿se entiende? tendríamos que tener esa línea guía no sería tan simple ahora uno que ya está por ejemplo el ingeniero si tiene que hacer esa piecita se la va a hacer sin hacer usar un cuadriculado lo va a hacer porque la tiene más clara esa la ha hecho muchas veces estudiando y cuando ya ya ejerce como profesional ¿cuántos años de profesional José? yo me recibí en el 2011 2010 perdón bueno tenés 11 tus 10 años tu década ya de ¿sí? o sea fíjense que ya tiene bastante manejo acá los tenemos que dejar José bueno un comentario un comentario hay una compañía de ustedes me envió hasta las i30 perdón hasta las i30 porque también son i16 tenemos todavía podemos hablar de los trabajos una compañera me envió un trabajo un trabajo que ella está haciendo del trabajo práctico número uno y me sirvió mucho para comentarle lo siguiente yo les voy a pedir que cuando envíen el trabajo no me lo envíen escaneado porque en el escaneo se pierde la definición de la línea pierde como claridad pierde como precisión la imagen es por ello que vamos a tener que enviar el trabajo de cada uno de ustedes a la casilla de correo porque yo lo que le voy a pedir a ustedes es que saquen una foto de la hoja y vayan armando un documento en Word ¿se entiende lo que digo? o me envían la foto de cada lámina eso les quería aclarar la foto esa tienen que fijarse en todo chicos porque porque el escaneo no a pesar evidentemente se lo ve bien al trabajo no quiero puntualizar en la luna pero me sirvió mucho para hacerle este comentario y para corregir más rápido también claro y me sirve eso que el escaneo no sirve como para mostrar el trabajo porque no se ven con precisión las líneas se ve como si fuese una fotocopia digamos entonces cuando envían el trabajo la fecha de entrega que es el 26 de abril de última o me mandan la foto de las láminas o me arman un documento en Word y pegan ahí la foto ¿se entiende lo que digo? porque el cama escáner el escaneo pierde definición el trabajo pierde definición la figura así que me sirve mucho trabajo Virgen bueno en el tema este José también detenernos en lo que es la foto si ustedes están sacando la foto fíjense con la luz que es lo que le genera sombra hasta dónde es la foto traten ahora vienen todos los teléfonos que lo encuadran o sea tengan la precaución de que si no podemos ver un trabajo de forma presencial físicamente tenerlo allí nos tienen que acercar lo más cercano lo más exacto a eso entonces por allí una sombra por ahí que se comen un pedacito o sea pónganse también bien serios que se vuelven bastante profesionales a la hora de sacarse selfies y todo este tipo de fotografías traten hablando mal y pronto de vender su trabajo de la mejor manera o sea para que nosotros lo podamos interpretar lo podamos ver y les repito no me lo envíen escaneado porque pierde definición traten de mandar una foto y la foto con todo ese precaucio después de lo que hemos visto del curso José del cursillo y los que están acá que han hecho el cursillo han hecho un planeo sobre todo ellos o sea han llegado no dibujaban piezas pero sí sobre todo lo de líneas y sobre lo que era bosquejo los cuadernillos la práctica digamos claro pero bueno acá todas las cositas que les hemos ido diciendo ahí tráiganlas acá recuérdenlas o sea el hecho de cumplir o no cumplir es lo principal no es hacer líneas por hacerlas ustedes vieron la calidad de trabajo que había de gente que era técnica y de los que no eran técnicos que nos dejaron con los ojos así abiertos en lo que era seguir las instrucciones seguir si decimos que hay un inicio y un fin cúmplanlo no es para hacer una línea que se salga del cuadrado ese porque no es la idea le estamos dando de dónde hasta dónde estamos diciendo que no presenten la primera que hacen ojo a nadie le sale bien de primera hay que ser humilde hay que ser reconocer que lo podemos hacer mejor yo cuando vea un trabajo y la nota yo me quedo tranquila con lo que José está haciendo pero no no hay forma de que si una persona nos muestra su primer intento no nos demos cuenta que ahí no se esforzó para nada porque si uno ve que está más o menos pensado que sigue una regularidad que sigue una uniformidad ya ahí dicen mira acá se molestó un poquito se preocupó pero no no nos interesa el que es para cumplir chicos no nos sirve entonces tómenlo con seriedad y es lo que nos va a permitir después seguir siendo así y seguir siendo parte de lo que es toda la parte de las competencias que hacen a la parte humana a la parte social y a la parte de disciplina que tiene el ingeniero que no se puede perder eso esto es muy importante y entonces no es yo me tiro este y me tiro el lance no es eso recuerden que si son más horas parece que no pero a veces el trabajo ese lleva muchas horas que parece que no se puede comparar con el de estar estudiando de un libro tantas páginas pero uno se pone a sumar las horas y son muchas cuando uno lo hace conciencia entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ¿de acuerdo? Arqui ¿me permitís unos minutitos? todo lo que tengamos que decir porque era hasta las y cuartas hasta las y treinta José tenemos nueve minutos yo voy a compartir el trabajo de una compañera que no voy a decir el nombre pero es justamente Virginia ¿estás ahí? sí profe ¿me permitís compartir acá con tus compañeros el trabajo? sí sí profe justamente era para que vea cómo estoy haciendo bien o no porque no sabe la cantidad de hojas que gasté digamos en el intento Virginia ¿eso es con lápiz? sí esto es escaneado esto es escaneado entonces como que ven no sé si el resto de los alumnos lo pueden apreciar Virginia estuvo practicando muy bien pero qué pasa ella me envía escaneado el trabajo entonces como que pierde definición y no no puedo interpretar yo bien si ella sacó a ver si utilizó en el en el en rótulo aparentemente sí utilizo unas líneas guía ¿sí? hubiera un cachito perdón al rótulo quiero verlo sí y representación ¿no? no presentación bien representación sean sean bien bien embromados representación en la materia representación en la materia sí bueno yo tengo que aumentar una raíta toda claro pero te entró eso es demasiada información para lo que era la línea y has sabido hacer solita lo que es la comprensión o sea te has expandido en lo que has podido y en las otras te has comprimido para que te entren y te entra re tranquilamente ¿verdad? de representación ¿no? para todos sistemas de representación bueno ese caso fíjense Virginia presenta esa y la última hoja ¿qué hoja será José? a ver acá tiene la 2 la 3 la 4 acá falta el número de la lámina todavía sí después le pone pero acá estoy viendo las que tenés acá cuando está el escáner acá claro fíjense cómo se ha ido cómo se nota ahí se ha ido regularizando eso de que ella tira para la izquierda y para la derecha un poquito con la letra los primeros rótulos ella la letra sobre todo las mayúsculas le están saliendo hay algunas ahí que se le van o si no son derechitas y abajo fíjate las mayúsculas con las minúsculas o las trata de hacer para la izquierda o para la derecha y algunas son las bien bien perpendiculares esa L de civil ahí se le está yendo este poquito para la izquierda fíjense que trabajamos a 90 o a 75 chicos o sea son dos de las de las de las este el tipo de la caligrafía no la vimos no la hemos visto todavía no pero cuando le explicaste el rótulo cuando le expliqué el rótulo hablamos de la de la altura de la altura bueno bueno podemos ir haciéndolo a eso para que yo también lo ordenen verdad la caligrafía después vamos a aprender que son líneas perpendiculares o sea 90 grados con respecto a la línea de guía o a 75 pero nunca para 75 para la izquierda pero yo acá lo veo que va como ordenando C está mucho mejor que el primero sí 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 fíjate que acá evidentemente ella ha utilizado las líneas guías claro eso es está muy bien separada de lo que es las líneas de rótulo eso es lo que hay que ver está bien por ahí como detalle y te voy a usar como ejemplo Virginia al quedar esta figura podría haber venido centrada aquí en la hoja pero bueno un detalle como para darle un poco más de prolijidad al campo gráfico como quedó esta pieza media como que como que está faltando algo acá abajo fíjate que en la en la publicación de esto el que te lo publica si fuera un libro y el texto está todo ahí vos perdés toda media página y pagás como una página entonces el campo gráfico que tengo es el mismo que para las otras láminas y tengo que poner una figura entonces para disimular un poco ya que la apago lo hago al centro si no lo hago lo más grande que pueda pero que no te vayas de las consignas entonces está bien fíjate acá los empalmes el punto entre la recta y la curva de suavizar un poco acá si claro hay que fijarse con la guía que no era esa la idea sino que bueno ya vamos a ver cómo sale Virginia a la hora de trazar el arco ha marcado unos puntitos y se valió de unos métodos claro si no lo podía el remontó pero bueno ves que van a fue más complicado el de abajo que el de arriba a distintos recursos que tienen perfecto bien bien bueno yo lo que veo es un trazo uniforme acá sí sí ese es el trazo que dice toda esa palabra llegar a la uniformidad de excelencia ese es tu trazo quizá acá tiene un poquito menos de presión y parece que Virginia acá en este yo a simple vista no cuento los cuadraditos pero como que lo veo más rectangular a esto este lado más alto que el ancho sí este es más alto que este no sé a simple vista pero bueno deberíamos me explico Virginia como que este es más alto que este sí pero sí creo que no es que no creo uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez no sí está bien bueno y en el ancho cuatro eso estoy contando uno dos tres cuatro cinco ocho nueve sí da la impresión y debe ser por la forma esta no pero se lo ve bien bien distribuido en el campo gráfico sí y vos Virginia tenías vos sos técnico no solo que muchos muchos errores estuve gasté pero pero has estado marcándola estuve marcándola de ponerle cuadrito por cuadrito bueno yo acá veo que no te salí de lo que es el inicio de una línea como está con la otra ves entonces hay gente que a lo mejor a eso no le da bolilla y es importante que le presten atención porque porque el dibujo es así y no que se pasa entonces todo ese tipo de cosas es importante y nosotros las vemos las tenemos en cuenta acá yo por ahí me doy cuenta que lo marcan ajá hay un primer ahí cosa claro eso le decía profe porque yo marqué con el lápiz para marcar la distancia de los círculos internos porque ahí se ven unos puntitos igual iba marcando por todos lados y creo que algunas las marqué muy fuerte seguro ahí se nota no pero bastante bien para no ser técnica bueno es que se preocupa se ha estado pensando en eso yo veo que todas las uniones de línea con línea están perfectas sí sí miren por eso como digo y esto se ve acá en el escaneo pero tal vez en una en una foto se puede leer mucho mejor esto ajá bueno esa precaución que ha tenido Virginia ahí con que se ha separado de la línea del rótulo es importantísimo para nosotros que no lo ha usado para sentar la letra no no eso se ha tomado el trabajo de trazar claro dos líneas se ha tomado el trabajo de hacer las líneas y esto es fundamental y estas conservan la altura las minúsculas conservan la altura las bueno todo eso es lo que hago es para decir que hay intención claro y ahí corregirle eso sí 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 pero bastante bien bastante bien sí sí para alguien que recién empiece sí 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 bueno buenísimo no sé si alguien quiere consultar alguien más algo más estamos en hora 30 sí para no tomarle porque bueno ya le pedimos tienen que tomar los 15 descansos los dejemos José sí sí bueno nos vemos entonces ahora es el 12 el 17 19 el 19 el lunes que viene y les va a quedar una semana antes de la entrega estamos estamos chicos de acuerdo bueno bueno en la clase que viene vemos normas y si ha quedado algo de esto remarcan y lo primero que van a tener derecho es decirnos qué partes están confusas o no han entendido sí buenas noches hasta luego nos vemos José hasta luego bueno estamos bien chau